San Remigio, pastor y evangelizador valiente, que llevas la luz de Cristo a los corazones, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios. Danos la gracia de proclamar la fe con valentía, inspirarnos a ser testigos de Cristo en el mundo, que en tu ejemplo de amor por la verdad, encontremos fuerza y en tu devoción el coraje para enfrentar desafíos. San Remigio, patrón de Reims y modelo de caridad, ayúdanos a vivir con pasión por el Evangelio. Ruega por nosotros ante el trono celestial para que podamos seguir tu ejemplo y glorificar a Dios en todo. Amén.